Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy yo estoy aquí en Saguayo, Michoacán y otra vez vamos a hacer un video de comiendo, pero esta vez con $150 pesos como máximo en Saguayo, Michoacán. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a guardar la sana distancia, obviamente, con cubrebocas, gel antibacterial, todo lo necesario para evitar contagios. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Pues ya estamos en el Mercado Morelos aquí en Saguayo, Michoacán. Espero que me escuchen bien por el cubrebocas y vamos a llegar a nuestro primer punto de donde vamos a llegar a comer. Vamos a empezar con nuestro reto en este mismo momento. Esperemos que todo salga chido y que nos alcance lo suficiente. Pues ya estamos aquí en el primer punto en la taquería de Los Martínez, que por ahí me habían comentado. Y vamos a pedir cuatro tacos con todo. Ahorita, chequense nada más para ver hasta dónde llegamos. Cuestan $8 pesos cada taco y ahorita vamos a ver cómo nos va con el refresco. Miren, aquí están los tacos. Son cuatro tacos al pastor de aquí de Los Martínez. Cuestan $8 pesos. Con el agua serían $40 pesos. Así que hasta ahorita llevamos $40 pesos gastados. Vamos a probarlos. Pues vamos a ponerle su debida cebollita que ya la estoy tirando aquí. Me la van a cobrar. Miren, cebollita. Unos rabanitos. Y salsita de aguacate. Esto sí me lo voy a comer porque ya traigo hambre. Y ahorita vamos a ver qué más nos echamos. Vamos a darle pareja. Miren nada más qué ricos tacos. Y aquí se me quedan viendo porque si quieren salir en el video, ahorita los voy a sacar. Vamos a ser famosos. Nomás déjenme comer porque ya traigo hambre y ya van a ser las 12. Pues aquí tenemos al amigo Jorge. Él fue uno de los que me hizo cargador en el restaurante La Bella Epo, cuando les trabajé. Y ya se va a ir a entregar un pedido. También tienen entrega a domicilio. Me agarró comiendo, todavía no acabo. Miren, pero ya se va y no quiere salir. Así que, pásale la bolsita, ánimo. Y en pura bicicleta se la avienta. Dale. Pues mi gente, nos vamos de la taquería Los Martínez, donde nos comimos cuatro tacos, un agua, por 40 pesos. 40 pesos. Y ustedes vieron la carne y vieron el tamaño de los tacos. Son tacos de doble tortilla. Nos vamos al siguiente punto. Gracias, amigos, de Taquería Martínez. Vamos más adelante a ver qué más se nos antoja. De hecho, yo ya voy bastante lleno. Pero bueno, vamos a ver qué más nos encontramos en el camino. Pues nos vamos a la siguiente área, que es el área de las comidas. Donde estábamos el área de verduras, pero también ahí hay cosas que comer. en el Mercado Morelos de Saguayo. Vamos al siguiente punto, que es este. Y antes de que me sigan regañando, sí traigo cubrebocas. Solamente me lo quito para comer, ¿ok? Pues estamos en La Gloria ahorita. Miren. Comida casera. Aquí están preparando para en la tarde, porque en la tarde también hay quien vende comida. Pero vamos a llegar a un puesto. Ahorita vamos a ver cuál es. Ya lo traigo bien en mente. Miren nada más, unos churros ahorita les muestro. Ya se acabaron. Miren, vean. Aquí estamos en carnitas, Beto. Miren nada más. Ya comimos cuatro tacos. Aquí están las carnitas, bien sabrosas. Como se hace en Saguayo, Michoacán. Y nos vamos a echar a 13 pesos el taco, ¿verdad? A 13 pesos. ¿Tamaño de tortilla? ¿Qué tortilla? Tortilla grande, tortilla casera, doble tortilla. Ok, deme dos tacos de carnitas, por favor. Dale. Vamos a empezar el recorrido. Aquí el amigo no lo vamos a molestar, que está comiendo bien a gusto. Chéquenle el recorrido. Zanadurias. ¡Hace chau! Salsita. Miren nada más el tamaño de los tacos. 13 pesos. Señor de mi santo. Hay una aldillita, mi amigo, miren. Una aldillita muy sabrosa. Esa aldillita, luchecito, cuerito, cuerito delgado. Miren, chéquense nada más rabaritos. Siguiente punto. ¿Una aldillita? Sí. Ahí voy, estoy narrando. Ahí voy. Es que acá estos amigos quieren salir en el video. Ahí está, miren, chéquense. ¿De dónde son? Tacos, orden. Saguayo. Acá, puro de Saguayo, miren, chéquen. Y nos falta. ¿Qué tortilla grande o doble tortilla? ¿Tres? Tres. Su cilantro y cebolla. Así que vamos a darle, miren. Chéquense nada más el tamaño de estos tacos. Luego me dicen que de qué son los tacos. Que si son malos. Chéquense el tamaño. Chéquense lo bien. Chéquense pesos en cada taco. Estamos ahí sacando de cuenta. Ya se me hizo guanabuca y eso que ya comí. ¿Cuánto? Ahí está, gente. Comimos aquí con 26 pesos con el amigo Beto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Aprovecho. Aprovecho. Bien, estamos aquí en fritangas de Filomena Tripascaras. Así es el apodo que tienen todas estas, esta familia de vendedores, los tripascaras, que no son caras, eh, nada más es el nombre que les pusieron. Y esto es la fritanga, chéquense nada más, todo junto. ¿Qué tiene? Hígado. Y sed, hígado, tripa. Ok, y tiene tacos de 35 pesos. Yo ya no me lo voy a poder comer porque ya estoy lleno, pero me voy a llevar un taco de 35 pesos. Me lo da de hígado, no, me lo da de bistec, por favor. ¿De bistec? Sí. Vamos a ver, son 35 pesos de un taco, pero van a ver el tamaño del taco. Chéquense nada más ahorita lo que le van a dar. Bueno, las tortillas, aquí ya hicieron el pedido, tortillas a mano, miren nada más. ¡Ay, cabrón! Dios mío, mátame colesterol. Y nada más, estamos aquí a la pura entrada del mercado, chequen. Aquí estamos. Ahorita me lo preparo y así me lo, me pone la bolsita al final. Aquí hay picante. Ok. Miren, aquí está el taquito, ahorita lo vamos a empezar a preparar, cabroso. Su limoncito. Aquí está la cosa. Ajá. Aquí está el, pásele, 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 señora. Pásele. Chéquense un taco de 35, vean el tamaño de mi mano. 35 pesos, su limón y su salsita. Híjole, me ha tensionado, ¿no? Yo ya estoy full, ahorita vamos a ver a quién se lo vamos a regalar ese taquito. Pero vean, vean el tamaño. No lo voy a tocar. Es puro, puro bistec. Así que este lo vamos a regalar. A ver quién se lo va a comer ahorita. Se lo voy a regalar, lo que voy a comprar, miren, 35 pesos. Aquí la señora va a comer bien sabroso ahorita. Ya que se lo prepara con lo que quiera, no me lo voy a comer yo porque ya llevo 6 tacos y ya me va a dar una indigestión. Pero qué rico, no, no manches, sirve. Ay, ay, ay. Oye mi gente, hasta aquí llevamos otros 35 pesos, un total de 101 pesos. Nos quedan 49 pesos para comer. A ver, ya fueron 4 tacos al pastor, un agua fresca, 2 tacos de carnitas y un taco gigante de fritanga, de aquí de Saboyo, Michoacán. Vamos a ver qué más nos vamos a comer. Y pues acabamos de comer, señores, hasta ahorita y nos falta algo para hacer la digestión. Miren nada más los pepinitos estos que tenemos aquí. Son pepinos de los más tiernitos cortados aquí en la región. Tenemos chayote, papa, unos manguitos, garbanzas y todo. Yo me voy a llevar una bolsita de pepino, por favor. ¿De qué chile le voy a poner? Me le pone del verde. Aquí en Zaguayo usamos este chile verde. ¿Usted me dice? Así, no, un poquito más, un poquito más de chile. Ay, con eso. Y me le pone tostado también. Miren, chile tostado, chile verde. Ahí está con eso. Y listo. ¿Cuánto es de la bolsita? 10 pesos. 10 pesos solamente. Agréganle 10 pesos a la cuenta que llevamos de nuestros gastos. Ahí va. Ahí voy. Miren nada más. Gracias. Y te vayas muy bien. Miren, estos 10 pesos de pepinos tiernitos recién cortados. Casi, casi recién cortados, me lo atrevo a decirles. Y acá virotes, miren nada más. Nomás que ya vamos bien llenos. Las tranquitas ya se acabaron. Ya, pero esas ya salieron las tranquitas, ni modo. Gracias. A ver, amigo. Miren, aquí ven de todo, de todo un poco. Ya llevamos 111 pesos con los pepinos estos. Y todavía le vamos a dar más adelante. Bien, pues aquí en Zaguayo comemos lo que es el quiote. Que esto es lo que sale del maguey. De la parte del centro se coce y se come más o menos como las cañas. Me da 15 pesos, por favor. Vamos a gastarle más 15 pesos. Miren la bolsita. A gusto. Ahí va. Sí, con chile. Chilito de polvo. Y ahorita vale un chito. Quien agradecimiento. 15 pesos. Gracias. Bien. Esto es el quiote. Esto es lo que ustedes vieron. Les comentaba que es lo que sale del centro del maguey cuando ya está maduro. Y ya no puede ser mezcal o tequila. Entonces, esa caña que sale al centro es lo que se le conoce como quiote. Pues mi gente, llevamos hasta ahorita 126 pesos y llevamos lo que son pepinos, quiote y todavía nos queda para los 150 pesos. Así que vamos a ver qué más nos vamos a echar ahorita. Que no vayamos a repetir lo del video anterior. Bueno amigos, pues ahora estamos aquí en los elotes. No puede faltar aquí en Zaguay un elotito asado. Miren nada más. Aquí podemos coger uno. Nos vamos a llevar uno. Nos quedan 24 pesos para gastar. Y vamos a ver cuál nos vamos a llevar ahorita. ¿Les antoja cuál? Amarillo. Tenemos colorado. Miren. Dos elotes. Así se prepara una bolsita con sal y limón. Ya viene el almacelotito. Aquí listo. Vamos a la raza. Aquí está bien. Bien caliente. Miren nada más. ¿Cuánto es? Miren. 20 pesos un elote. Ahí está. Miren. Vámonos. Gracias. Pues como ven mi gente. Nos quedan 24 pesos. Ahora 20 pesos. Nos quedan 4 pesos. Yo creo que ya no vamos a encontrar nada de comer. Con 4 pesos. Pues amigos. Nos faltó probar esto. No lo hicimos allá porque había muchísima gente. Y el ruido no nos dejaba hablar bien. Estoy aquí frente a Presidencia. Comiéndome esto. Que es lo que compré. Con esta bolsita. Aquí está. Este es el quiote. El quiote es la parte del centro. Que se dan los magueyes. Una caña larga. Este. Que por ahí han visto a veces. Es donde a veces florea. El maguey. Después de muchos años. Y esa parte. Ese maguey. Ya no es para elaborar mezcal. Según tengo entendido. Ni mezcal ni tequila. Entonces. Se aprovecha esto. Y se vende. Compramos esta bolsita. Por quince pesos. Y a que sabe. Este. Sabe dulce. Tiene un sabor inigualable. Es muy jugoso. Y se come como las cañas. Compramos también estos pepinos. Por diez pesos. Vienen. Les enseño. Su chilito. Ahí va. Miren. Perdón. Voy a sacar esto más grandecito. Para que lo den bien. Son pepinos bastante tiernitos. Ya los vieron ahorita. Se comen. O en muchas otras partes. Con sal. Limón. Pero lo característico es. El chile verde. El chile verde. Es chile serrano. Lleva. Según tengo entendido. Le ponen pepino. Sal. A veces uno le pone limón. A veces uno no sé. Le ponen muchas cositas. Pero es chile serrano. La base principal. Y esa salsa. Que se hace. Es la que se le pone. A esos huevos. De pepinos. Y es lo más típico. Aunque puedes ponerle. Salsa de tu preferencia. El chile verde. Da sabor característico. Aquí. En Zaguayo. Y en nuestra región. Pues bien amigos. Me faltaba comernos el elote. Elote asado. Yo sé que en tu región. También los venden. Los elotes asados. Pero. Este en especial. Es cultivado aquí. En esta región. Es de. Que le llaman. Maíz rojo. O maíz colorado. Aún está tierno. Por ahí se ven un granito de rojizos. Ya le di una mordida por aquí. Miren nada más. Lo rico es comértelo. Tranquilo. Chilito de. De que hacen ellos. A veces hay de polvo. A veces es chile tostado. Y es una delicia. Perdón que hablo con la boca llena. Pero. No puedo dejar de comer. Esto es. Algo de lo que podemos comer. En nuestra región. Aquí en Zaguayo. Michoacán. En nuestros alrededores. Pues amigos. Hasta aquí terminamos. El video del día de hoy. Gastamos un total de 146 pesos. Nos quedaron 4 pesos. De los 150 que habíamos propuesto. Pero fue suficiente. La verdad. Comimos demasiado. Comimos muy rico. Gracias a todos. Cada uno de ustedes. Por permitirnos. Un espacio. Entre su trabajo que tenían. Gracias. Taquería Martínez. Este. Con tripas caras. Carnitas Beto. Los vendedores ambulantes. Que estaban ahí afuera. Que no nos pregunté su nombre. Gracias a todos. Espero que te hayas divertido. Y pronto haremos otro video. A lo mejor en tu municipio. A lo mejor. Este. En tu estado. Invítanos por ahí. Dinos a donde quieres que vayamos. No te olvides. Pasarte a mi página. Y darle like. No te olvides. 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 Gracias por ver el video.